¡Aló, aló! ¡Hola a todos los pequeños demonios! ¡Estamos jugando otra vez con la ardilla mierdera! ¡Hola, hola gente de YouTube! ¡Aquí la ardilla mierdera! ¡Con el homero Simpson! ¡El palco de mierda! ¡Aquí estamos en la semana Retro Game! ¡Espero que sea desagrado! ¡Sí! ¡Lo mejor de todo es que es un Retro Game Online! ¡Ale, espéale, espéale! ¡Uy, dale, su madre! ¡No me acuerdo con qué salto! ¡Oh, qué mierda salta el baboso! ¡Agaré la comida! ¡No, no es para mí! ¡No, déjamela a mí, baboso! ¡No tengo mucha hambre! ¡Mira, tengo un palco que tira un bolsito! ¡Un bolsito, un bolsito! ¡Está bacano! ¡Déjate, baboso! ¡Oh, me gusta jugar yo en Mac! ¡No, puta madre! ¡No, mierda, no! ¡Puta madre, no! ¡No, mierda, no! ¡No, mierda, no! ¡Toma piedra, toma piedra, toma piedra, toma piedra! ¡No hay el artista perra, ese es el puto abo y yo en Mac! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La puta perra será que se para cayendo, el idiota ya! ¡Toma piedra, toma piedra, toma piedra! ¡El puto abo y se cae, el idiota! ¡Vamos, vamos! ¡Toma piedra, ja, ja! ¡La madre es muchachita! ¡No va! ¡Te gusta mucho jugar a Joe en Mac! ¡Nunca pensé que podía jugarlo muy... con un amigo en line! ¡Nunca pensé que podía jugar con un homosexual en línea! ¡No, pero! ¡No, pero! ¡No viste su pueblo y ya te lo querías caerlo! ¡Marica de mierda! ¡Vamos, ardilla! ¡Mate ese rosadito! ¿Cómo es el rosadito? ¿Te gusta el rosadito, no, marico? ¡Mira cómo te vas a caer! ¡No, puta madre! ¡Cáese, cáese, idiota! ¡Ya, caese, maricón! 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 ¡Ya está! ¡Toma, toma, mierda! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Ese cavernícola! ¡Te gusta mucho que te va a rocher ese cavernícola! ¡Verdad! Amigos, si ustedes quieren... ¡No, puta! ¡Me mató! ¡Quieres! ¡Quieres! ¡Quieres un angelito! ¡Puta madre! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Oh, mira! ¡Me mató un dinosaurio! ¡No, puta! ¡Toma, toma! ¡No, puta! ¡No, puta! ¡No, puta! ¡Se pega! ¡Nadie viene a matarme a Smith! ¡No sabe como para vos! ¡¿Qué está moviendo de aquí?! ¡¿Qué? ¡No escucha! ¡No, puta! ¡No, puta! ¡No, puta! ¡No, puta! ¡No, puta! ¡Me voy a matar desde aquí! ¡Eye, joder, joder! ¡La madre está! ¡No soy el angelito de la divestina! ¡Dale! ¡Decuérvele! 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 ¡Mira, idiota Tomaso no tira nada de huesos, idiota! ¿Qué estás haciendo ahí? Quédate aquí que estás matando, mamosazo Si no tienes huesos ¡Puta madre! ¿Ya estás muerto, idiota? Yo me voy a quedar otra vez Un gameplay victorioso Y el hogar y el homero Simpson ¡Yahú! La niña mierda no juega con tu caca ¡Mamachita! Estás más buenota que Marge ¡Yahú! ¡El super regacero! ¡Aquilla puta no le dan besos porque es un homosexual de mierda!